Hola, buenos días. Sinceramente no me quiero parar. Pero, que arranque el día ya. Hola, chicos. ¿Cómo están? Pero súper mega bien. Yo soy Elie Martínez. Bienvenidos a mi canal otra vez. Hoy la verdad estoy más venezolana que nunca. Me quise poner mi camisa de la vinotinto. Tengo el alma bochinchera. Y tengo una patria grande que se llama Venezuela. La verdad, en el día de hoy quería llevarlos a caminar un rato conmigo. Pero resulta y acontece que le dio a Medellín por llover. ¡Viva la lluvia! Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero aquí la lluvia es bipolar. O llueve o no llueve. De repente hay una pepa de sol y cuando quiera acordada hay un palo de agua. Por cierto, alguien que me conoce, que sabe que yo tenía la cara así como llena de granitos, me hizo una pregunta de que qué estaba haciendo, qué me estaba colocando en la cara, que ya no me salían tantos granitos como antes. De hecho, ya casi ya ni tengo. Y no es que me quiera tirar de influencer para que no vayan a salir después en comentarios a mil y un cosas. No. Pero yo estoy usando esta cremita que está acá, no sé si la ven. Realmente es un producto de Amway, pero es un producto que me ha salido súper bueno. Esto fue un regalo, me lo regalaron. Y se llama, ya no veo. Es en Self-Briaristry. Es muy, muy, muy buena, de verdad. Es como un limpiador y un tónico facial dos en uno. Entonces, por ejemplo, después del maquillaje, después de que se laven bien la carita, después del maquillaje, que se pasen el desmaquillador, que se limpien bien su carita, que se la ven a lavar. Ahora, después de que utilicen, por favor, un jabón sin olor, que es la que va a ayudar a limpiar más su cara. Porque es que el perfumado tiende a ser un poco grasoso y no limpia del todo tu cara. De hecho, te deja como que más grasito. Y utilizan después de su jabón este y créanme que les va a ir súper bien en esa cara. Espectacular. Divino. Hoy lo saco un ratico porque tengo que sacar a mi cachorra. Bueno, ni siquiera es mía. Pero me toca sacarla, entonces, acompáñenme un poco. Este video era para explicarles qué había pasado, porque no había aparecido últimamente. No es porque quiera dejar de ese video o porque no quiera ser comprometida con ustedes. De verdad, era por eso tenía un pequeño inconveniente de salud. No es coronavirus ni nada por el estilo. Sino que presenté un problema con una de las muelas, las cordales. Y la verdad que me vi muy hinchada. Este, tuve muchísimo dolor. Era un dolor insoportable. Tuve dos días que no me podía levantar de la cama. O sea, era horrible el dolor. Y ni siquiera podía hablar. Tenía esa cara hinchada. Entonces, decidí darme un descansito por mi salud y porque también ustedes se merecen que uno les dé lo mejor. Ustedes dirán, sí, pero si igual no te ve tantas personas y tal. Puede que ahorita no, pero uno nunca sabe en el futuro quién ve este video. Y la idea es dar siempre lo mejor. Yo siempre se los he dicho. Y bueno, ese fue el inconveniente de por qué no hice video. Porque debo recordar que había dicho que iba a subir dos videos esta semana. Y no, la verdad que por cuestiones de salud no pude. Ahorita vine a ejercitarme un poquito. Porque sí, lo sé, estoy corta. Gracias, no necesitan recordármelo. Y bueno, les quería enseñar un poquito la vista que tengo acá. No es una vista así espectacular que tú te desmayes de belleza, pero es una vista muy bonita. De verdad. Bueno, les cuento que la verdad me gusta mucho venir aquí. Esta es la parte de atrás del edificio. Por acá tenemos nosotros una cancha. Y en donde están estas matas aquí. Allí hay un río. Y bueno. Aunque no se ve claro con este teléfono. La vista es muy bonita. La verdad. Esta es la vista. En donde me gusta pensar. Yo sé, no es como que la mejor vista del mundo. Pero al menos es. No sé, para mí es imponita. Y la verdad que si me preguntan en qué pienso. Pienso en mi casa. Está mucho en mi casa. Aparte de eso, señores. Estamos en cuarentena obligatoria otra vez. O sea, otra vez obligados a estar encerrados por cuestiones de salud. Que uno no lo debería ver como una obligación. Que uno no lo debería ver como una obligación. Porque al fin y al cabo es tu salud. Y lo mejor que uno puede hacer es estar encerrado en su casa. Pero yo sí. Si algún día mi voz levanta un poquito más este polvo llamado vida. Por favor, seamos conscientes. El hecho de que estemos encerrados no significa que sea algo negativo a nuestra vida. Es por algo positivo. Resulta que aquí en Colombia hace poco se manejó el día sin IVA. Y la gente salió a la calle como si el coronavirus también se había ido sin IVA. O sea, no. No, como es un día sin IVA, el coronavirus no le va a dar a nadie. Señores. Media población colombiana se enfermó. Y aquí estamos en cuarentena obligatoria otra vez. Por favor. En serio ya. Seamos conscientes. Y bueno hermosos. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. Fue un video súper sencillo. Aquí les muestro mi cara tal cual. Sin maquillaje ni nada. Ya gracias la estoy recuperando. Bueno. Espero de verdad la semana que viene ya retomar las cosas con los videos. Y ya. No. Ya voy a dormir. Pues no me voy a despedir sin antes decirte que si te gusta el video no olvides darle dedito arriba en las manitas de acá abajo. Si no te has suscrito a mi canal no olvides darle clic a suscribir y clic a la campanita para que te lleguen notificaciones de cada vez que subo un video. Tengo sueño. Por supuesto que no nos vamos a ir sin nuestro hermoso y encantador poemas a amor de parte de Dios y este poema es para ti. Les envío muchos abrazos que Dios los bendiga y los llene de muchos apapachos. Nos vemos pronto. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. Cómo negar su corazón que persigue miente.